Bien, amigas y amigos, seguimos con el Petrolero TV desde el Estadio Juan de Jolquia, acá en el municipio Gran Sabana, específicamente acá en Santa Elena de Guaidén, Estado Bolívar, zona sur del Estado Bolívar. Vamos a conversar con dos integrantes de la preselección del Estado Bolívar que fueron seleccionadas para participar en los chequeos, para sacar la selección del Estado Bolívar que representará en el Campeonato Nacional estas dos jóvenes jugadoras del quequeenbol acá en el municipio Gran Sabana. Buenas tardes, mi nombre es Victoria, para mí es un placer, de verdad, poder, un placer y un orgullo poder representar mi club y representar el municipio a una selección. Por primera vez mi compañera y yo vamos a representar a nuestro club y municipio y bueno, para nosotros es un placer y un gusto, es una experiencia muy hermosa y muy linda para poder representar a nuestro municipio. ¿Qué tiempo tienes practicando el kickinbol? Bueno, desde los 13 años ella y yo tenemos tiempo ya practicando con el profesor Alexander y siempre hemos estado las dos juntas y representando igual nuevamente nuestro club. Bueno, nosotros estamos entrenando a las seis y media de la mañana hasta las ocho y de las cinco hasta las siete de la noche. Son un entrenamiento fuerte porque lo que viene no es fácil, pero no imposible. Pero sí, estamos entrenando fuerte para poder llegar más allá de lo que hemos pensado llegar. Bueno, mi mamá siempre me ha apoyado en eso, mi familia, además que todo a Alexander Guerrero que gracias a él siempre hemos viajado a todos lados, siempre hemos representado a nuestro club y representando a nuestro municipio. Bueno, queremos agradecerle al alcalde Manolo Jesús Valles, porque gracias a él hemos tenido el apoyo siempre desde nuestro club como jugadora atleta, hemos tenido el apoyo gracias a él, a lo máximo y queremos darle las gracias al alcalde. Una vez más agradecido con la televisora El Petrolero TV, gracias al señor Moisés Haray por esta oportunidad que le brinda a las muchachas que están preseleccionadas para el evento que se estará realizando en el Estado Lara. O sea, ellas van primero a una preselección del Estado Bolívar con muchas posibilidades de estar presente en lo que va a ser la selección del Estado. Gracias también al llamado del profesor Jogle Romero, presidente de la Asociación de Quiquimbol del Estado Bolívar, manager de la selección juvenil del Estado Bolívar y manager de la selección juvenil de Venezuela que ha tomado en cuenta el trabajo que se ha venido haciendo desde hace años en el municipio de Gran Sabana con las categorías menores. Hoy rinden frutos, niñas que vienen trabajando desde los 13 años. Tenemos afortunadamente seis atletas que van a esa preselección, Victoria Saavedra, Génesis Pinto, Ariadni Guzmán, Yesibel Chaurán, Raylis B. Rodríguez, Orleanquis Bolívar, que ya en alguna ocasión ellas han representado al Estado Bolívar, Ariadni Guzmán y Orleanquis Bolívar tuvieron excelentes resultados y ahora vuelven a esa selección del Estado, gracias a Dios, a representarnos como municipio de Gran Sabana. Allí, bueno, el trabajo de todos como entrenadores, de los clubes que hacen vida aquí en el municipio de Gran Sabana, agradecerle a todos porque todos han sumado un granito de arena y todos son importantes. También es destacable que seguimos trabajando con las categorías menores, venimos haciendo un trabajo que es de granito en granito, llamando pues a las muchachas a jugar Quiquimbol, a las niñas, a que practiquen esta disciplina deportiva y hacerle entender a nuestro pueblo, Santa Elena de Guayrén y a todo nuestro municipio de Gran Sabana, que el Quiquimbol es un deporte que tiene mucho auge y que ya está agarrando auge a nivel nacional de formas diferentes. En este momento, pues las muchachas estarán saliendo el día 21 de abril, si Dios lo permite, a representar a la Gran Sabana en esa preselección y donde yo estoy seguro que todas van a quedar, yo estoy casi seguro y convencido de eso. Gracias Manolo, el alcalde Manuel de Jesús Valles, por todo el apoyo que nos ha brindado, gracias por estar siempre presente con las muchachas del Quiquimbol y estoy seguro que no nos van a dejar mal como municipio. Además de eso, sirva hacerle entender a toda la comunidad de Santa Elena, sobre todo al comercio, que nos gustaría que apoyen a las muchachas, entendiendo que este Campeonato Nacional Juvenil que se va a estar disputando en el Estado Lara va a servir como un corte para ver a las muchachas que van a representar a la Selección Nacional de Venezuela por primera vez en Cartagena de Indias, en Colombia, en el primer Campeonato Panamericano de Quiquimbol, donde pues hará presencia todo lo que es Hispanoamérica en este deporte. Esperemos, como lo dijo el presidente de la Federación, el señor Daniel Crespo, que España pueda estar presente para que esto vaya más allá. Esperamos pues todo el éxito para nuestras muchachas, que Dios las siga bendiciendo y bueno, gracias por esta oportunidad.